El presidente Vladimir Putin dijo que Rusia quiere el fin de la guerra en Ucrania. Un día después de la visita del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a la Casa Blanca, Putin aseguró, lo he dicho muchas veces, la intensificación de las hostilidades conduce a pérdidas injustificadas. Rusia ha dicho persistentemente que está abierta a las negociaciones, lo que provocó un intenso escepticismo de Ucrania y su aliado Estados Unidos, quienes sospechan que quiere ganar tiempo después de una serie de derrotas y retiradas en la guerra que ya se prolonga por 10 meses. Rusia dice que es Ucrania la que se niega a hablar. Kiev asegura que Rusia debe detener sus ataques y entregar el territorio que ha ocupado. Todos los conflictos armados terminan de una forma u otra con algún tipo de negociación en la vía diplomática, dijo Putin. Tarde o temprano, las partes en un estado de conflicto se sientan y llegan a un acuerdo. Cuanto antes se den cuenta de esto quienes se oponen a nosotros, mejor. Nunca nos hemos dado por vencidos en esto. Putin también minimizó la importancia del sistema de defensa aérea Patriot, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó suministrar a Zelensky, diciendo que Rusia encontraría una manera de contrarrestarlo. Dijo que era bastante viejo y que no funcionaba como el sistema S-300 de Rusia. Está bien, tendremos esto en cuenta y siempre se encontrará un antídoto, afirmó el mandatario ruso.